A pesar del intenso frío que se sintió la noche del sábado, fueron cerca de 250 personas las que se dieron cita para presenciar la 14ª edición de la Gala Navideña del Parque Xochipilli, que contó con la presencia de la Red de Coros Comunitarios de San Miguel de Allende, cuyos integrantes presentaron un programa meramente navideño. Este evento se ha convertido en una tradición de la temporada decembrina, y su realización tiene causa. El acceso para el público en general tuvo un costo de 50 pesos, y abonos que hacen falta para las plantas del parque. Sí, lo destinamos al mantenimiento del parque, lo que se recauda es dirigido directamente al mantenimiento del parque. ¿Qué son los tipos de acciones que realizan ustedes para dar mantenimiento o en lo que se va a invertir? Mira, ahorita necesitamos comprar, por la época de frío necesitamos comprar algunos fertilizantes y algunos abonos que nos ayuden a mantener las áreas verdes, entonces en eso se va a aplicar. El evento tuvo una duración aproximada de una hora con 15 minutos, durante la cual el público prestó atención a escuchar y corear las melodías, en conjunto con los niños que se encontraban arriba del escenario. El acceso para el público en general tuvo un costo de 50 pesos, mientras que niños y ancianos, con su tarjeta del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, pudieron acceder a un costo del 2x1. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.